Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches amigos, encantado. Don Gabriel, esto es, pues bueno, algo indignante que metan en todo el mundo en el mismo saco. Lo que vemos es que los grandes grupos son los que se llevan, según la señora Monasterio, las grandes subvenciones de la Comunidad de Madrid en publicidad, pero lógicamente lo que no puede salir una señora con datos falsos y decir que todos los medios están comprados por la señora Ayuso, porque esto es un insulto a la inteligencia y simplemente lo que pretende esta señora es tapar su situación política actual, que no le deja el señor Abascal ni salir a los medios de comunicación y solo puede escribir por Twitter. Bueno, llama la atención poderosamente este vídeo porque en realidad la sesión se trataba sobre publicidad institucional de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces parecería que en esa lista han hecho un batiburrillo entre publicidad institucional y subvenciones o ha confundido o alguien que le ha hecho ese trabajo a la señora Monasterio no entiende muy bien la diferencia entre publicidad institucional y subvenciones y ha salido esa lista realmente completamente malograda porque hay 10 verdades y 90 mentiras en el caso de que fueran 100, ¿no? o mentiras o por lo menos falacias, ¿no? o malos entendidos. Ahí, por ejemplo, vemos como medio subvencionado a la revista Zapos y Princesas, que es una revista escolar y ahí en el discurso de Monasterio parecería que dice que ese dinero es para comprar la imagen, ¿no? la propaganda de Ayuso y claro, en una revista escolar poco se puede, ¿no? Hay un blog de cine incluso, está el portal Atrapa, lo que es de venta de entradas, ¿no? En fin, evidentemente eso se trata a publicidad institucional que inserta la Comunidad de Madrid para potenciar sobre todo el tema turístico que ahora mismo Madrid es una potencia turística precisamente en base también a estas campañas que debe hacer Madrid, evidentemente, ¿no? Y en todo caso, lo que vemos es, por ejemplo, que grupos de la izquierda reciben cantidades ingentes de dinero cuando a otros se les acusa de ser parte o colaboracionistas que no reciben esas cantidades de dinero ni de lejos. Claro, tiene razón en ese aspecto porque evidentemente desde los propios medios en los que se atiza de manera despiadada a la señora Ayuso, pues son los que más reciben, ¿no? 600.000 euros el país, casi 700.000 euros el mundo, más de 700.000 euros también para ABC y para COPE. Es decir, hay una gran diferencia entre unos medios como de primera categoría que entiende la Comunidad de Madrid y luego otros, pues que es una ridiculez como esos 1.000 euros para el distrito de... Bueno, no, bueno, es que nosotros eso en subvenciones no lo recibimos, ya lo digo. Es publicidad institucional, ¿verdad? No, publicidad institucional es otra cosa de subvención. La subvención, o sea, la publicidad es que tú das un servicio a cambio de dinero, la subvención es algo a fondo perdido, o sea, que no tiene nada que ver. Claro. No, y además, en este caso, sencillamente, don Jesús, la publicidad institucional es muy importante, sobre todo para la campaña de Madrid. Yo, por ejemplo, en agosto me llevaba mucha atención que estuve en agosto en Madrid, estaba la Plaza Mayor a tope, y como yo soy muy curioso, empiezo a hablar por ingleses que habían visto la publicidad de Madrid en sus televisiones. Es decir, que sí que gasta la Comunidad de Madrid muchísimo dinero en publicidad institucional, pero luego se revierte en esta facilidad, en este beneficio, ¿no? Y esto, evidentemente, lo que podemos reprocharle al señor Ayuso es que los criterios de reparto de publicidad institucional no están equitativos en cuanto a lo que tiene que ver con la cantidad de espectadores, ¿no? Porque están hiperinflados, evidentemente, todos determinados medios en desmedro de otros, ¿no? Pues le voy a hacer una pregunta muy rápida al señor Dalmao, y ya terminamos con este tema. Don Garbel, buenas noches, encantado de hablar con usted. Yo creo que aquí lo que tendríamos que aplicar directamente sería la ley de contratación del sector público referente a todas estas cuestiones de las subvenciones, etcétera, que no es otra cosa que la ley, la 9 del 2017, donde establece precisamente cuáles son los parámetros para todas las instituciones. Todo aquello que se salga fuera de esa ley de contratación del sector público entiendo que es un delito. Y la pregunta es muy directa. ¿Usted cree que se ha cometido algún delito directamente con esta serie de subvenciones que pudieran o no pudieran cumplir con la reglamentación de la ley del sector público, léase, mintiendo directamente sobre algunas partidas de las cuales no existen? Bueno, atendiendo lo que acaba de decir don Jesús, esto no es una lista de subvenciones, esa lista es basura directamente, es un gran error que ha cometido y esto hay que reprochárselo a la señora Rocío Monasterio, igual que se lo reprochamos a Ana Pastor cuando desinforma y cuando miente. Aquí en esa lista hay 10 verdades y 90 mentiras, entonces es muy reprochable y una falta de responsabilidad de un parlamento, de un grupo parlamentario que recibe esa ingente cantidad de dinero que apuntaba don Jesús, porque 720 mil euros es muchísimo dinero. Yo incluso, como me gusta bucear en los datos, he entrado en la cuenta de resultados del grupo parlamentario de Vox en Madrid y resulta que tienen casi todo ese dinero, se lo gastan en 10 personas, en 10 asesores. Es decir, que estamos hablando de 10 asesores que están cobrando esos 5 mil euros mensuales. La pregunta es qué hacen esos 10 asesores, quiénes son para cobrar ese ingente cantidad de dinero. Yo en la legislatura pasada he conocido a varios de esos diputados de la Asamblea de Madrid y me dicen que allí en el grupo parlamentario aparecían uno, dos o tres, como mucho, ¿no? Tanto como pasa también en el grupo parlamentario de Andalucía, que también tengo muchos amigos, en Andalucía cobran el doble, incluso Vox presentó déficit, presentó cuentas por valor de un cuarto de millón de euros más de lo que le corresponde de subvención y realmente ahí había gente que nadie conocía. Una de ellas, por ejemplo, la actual portavoz de Vox, Pepa Millán, figuraba como asesora en el grupo parlamentario de Vox en Andalucía y ningún diputado la conocía. Entonces, cuando un partido lleva en su programa la proscripción, precisamente, de las subvenciones, en concreto las 381 medidas que presentó el 23J Vox, en el número 171 expresamente y textualmente dice acabaremos con las subvenciones a los sindicatos, partidos políticos y patronal. Es decir, cuando se saca esta lista y se refiere a el país como diciendo se está malgastando esos 600.000 euros, tendría que haber hecho también un uso responsable de ese turno para decir oiga, y nosotros también nos lo estamos llevando muertos con 720.000 euros anuales. Esto realmente, nosotros tenemos esa obligación como profesionales de apuntar y de buscar siempre la verdad y señalar a quien diga esas mentiras, venga de donde venga. ¿No?